Perdida en mis pensamientos Nada tenía sentido Nada tenía sentido Pero algo se entrelazaba En tu destino, el mío Perdida en mis pensamientos Como luna en la noche Al sol alumbrado El sombrío camino Por el que andado Como luna en la noche Has alumbrado Por el que andado Si te has convertido En la causa y razón De mis latidos Tú me estás cambiando Mi bien amado Mi bien amado Mi bien amado